bueno pues en este vídeo les traigo la receta de los sopes es una receta que está muy fácil y pues aquí está mi hija rayando el queso ella me está ayudando a rayar el queso panela mientras yo comienzo a hacer los sopes bueno pues para empezar esta receta yo uso maseca de la marca maseca esa es la crema que le pongo arriba queso panela y pues aquí les muestro una prensa que no sé si lo voy a hacer con la prensa o con la mano pero lo más seguro es que con la mano bueno pues para empezar aquí estaba haciendo la maseca en la cacerola donde le iba a hacer donde le iba a amasar y lo le agregue sal sal al gusto la que ustedes le tanteen y luego empecé a agregar poco a poco el agua el agua está caliente y pues yo a mí me gusta batirla así que quede bien bien blandita que no quede tan aguada pero tampoco muy espesa que quede manejable blandita como aquí pues yo ya no necesité agua solamente la que le eche y quedó quedó como a mí me gusta no quedó no quedó tiesa ni nada quedó muy blandita bueno como pueden ver aquí estoy haciendo las bolitas de maseca este y pues si tengo la prensa pero la prensa casi la utilizo más para hacer empanadas ya estoy impuesta a hacerlas así con la mano y pues es más rápido y cuando quedan no no quedan así tan tan grueso tas y pues sí como les digo yo ya estoy impuesta a hacerlas así con la mano y pues no no es batalloso y no quedan grueso otras quedan muy bien quedan muy delgaditas y pues esta receta está muy bueno a mí se me hace fácil verdad y salen sabe muy buena muchas personas muchas personas no les dicen sopes les dicen huaraches pero los huaraches son más largos no son en círculo son como más más largos yo las conozco como sopes y pues aquí como pueden ver las estoy volteando las estoy volteando este a mí me gusta que queden así como como tostaditas y pues aparte pues si quedan cocidas porque pues no están muy gruesa no las hice muy gruesotas quedaron delgaditas y pues quedan muy bien cocidas lo que sí les recomiendo que hagan es que en cuanto las quiten del comal de volada empiecen a pellizcar las así de las orillitas porque si dejan que se enfríen luego cuando le empiecen así a pellizcar se van a empezar a romper o no se van a poder hacer así levantaditas las orillas porque ya va a estar fría la masa es mejor que en cuanto las quiten ustedes del comal las empiecen así a pellizcar si se quema uno de los dedos pero puede ser rápido y aquí pues estoy estoy haciendo una con la prensa pero aquí me pasé me quedó muy muy grandota entonces lo que hice es que la volví a hacer y pues ahí sí me quedó bien pero pues como les digo yo estoy impuesta más a hacerlas con la mano se me hace más fácil menos batalloso y me quedan bien delgaditas si se me hace más fácil hacerla con la mano porque con la prensa se me hace más más bronca andarle poniendo que la bolsa y que todo eso y pues con la mano es mucho más rápido nomás agarro la masa y empiezo a hacerlas y de volada de volada termina y pues quedan muy redonditas y quedan igual de delgaditas y se ahorra uno el tiempo de andar ahí que aplazándola con la prensa y todo pero pues cada quien hay personas que se les hace más fácil con la prensa pues con la prensa la hace y pues así van haciendo el procedimiento como ustedes gusten con la prensa con la mano hasta que ya se acabe la masa si se avienta uno el tiempecillo para hacerlas pero pues saben muy buenas y yo las hago porque pues a mis hijas les gustan y y como de repente batalló para que coman pues les hago así comida que yo sé que si les gusta y se la van a comer Miren así como este sope que les estoy mostrando así me gusta que queden ya cuando están así es cuando yo las quito y lo que hago es que de volada empiezo a hacerle las orillas porque si se enfrían luego no quedan bien si se quema uno los dedos porque están bien calientes pero pues todo rápido se hace todo rápido y ah boca como que lo estoy moviendo pero era porque estaba platicando con mi hija que me está ayudando a regar el queso hay que por cierto me queda una bolita muy pequeña de masa y la puse que hiciera ella un sope para que aprenda y 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 con los demás sopes que había entonces lo que lo que sigue es que yo les he hecho queso queso panela y arriba es un queso que parece requesón pero se llama queso panela y luego ya le empiezo a agregar la lechuga como como también les he hecho tomate pero como no tenía como lo utilicé para la salsa pues se me olvidó que no tenía y luego pues les agrego la crema a eso no les puse salsa porque pues eran los de mis hijas cuando la salsa no está tan picosa pues mi hija si le agrega salsa pero como ahora sale un poco picosa pues no le agrego y aquí pues como las pueden ver ya están comiendo nomás que a mi hija nada más chiquita le da vergüenza y 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